¿Cómo se puede eliminar la entidad draconianos? No sé quién es los draconianos Son tantas cosas que se están moviendo en internet Hay los reptilianos, hay los draconianos Estas entidades que supuestamente nos rodean por todas partes Yo no me creo sus cuentos Yo me creo que hay los réptiles Pero a dos patas Significa los seres humanos que son diabólicos Diabólicos en el sentido que son tan malos Que están explotando la sociedad Están haciendo sufrir a los demás Esos son, sí, pues, horribles Peor Entonces, están muchas cosas en internet con todo eso Yo ni siquiera lo miro A veces me llegan cosas No me interesa absolutamente Lo que me interesa sí es Hacerle algo en contra de esas entidades malas ¿Ok? Porque Y además, como te Te, como se llama, te defiende de ellas Estoy hablando siempre de los humanos Entonces, una de las cosas es Te vuelve mucho más fuerte Medita Entiende quién eres Ayuda Empieza a tener una relación Con el ser supremo Mucho más bonita Mucho más profunda Y verás que esas cosas Ni siquiera te van a tocar Ni siquiera tienes Ni siquiera tienes el tiempo De pensar en esas cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!